¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mailea, yo soy Menita y estamos nuevamente en Wacky Wizard en esta actualización de Halloween que está super padrísima y tenemos nuestro nuevo ingrediente que es la calabaza y vamos a empezar a hacer las pociones chicos. Si ustedes no han comprado el ingrediente vayan a ver mis anteriores videos donde les digo cómo conseguirlo y la primer posición es simplemente colocando la calabaza dentro del caldero para convertirnos en cabeza de calabaza vean están muy brillantes nuestros ojos es como una linterna más bien una cabeza de linterna han agregado 15 nuevas pociones así que vamos a estar descubriendo las chicos. La siguiente es con la cabeza de calabaza y el cerebro y estará invisible nuestra cara nuestra cara porque todavía conservo mi pelo vean chicos de hecho hay una posición que yo recuerdo no sé el nombre ahorita pero es casi igual si tú lo sabes déjamelo en los comentarios. La siguiente posición es con una calabaza y con la pezuña de jirafa y esta está super buena nos va a convertir en el jinete sin cabeza yo la tomé teniendo la posición anterior y por eso mi cabeza tampoco está de hecho si la toman por una segunda vez les va a aparecer la cabeza en la mano. Y vean está increíble se me ocurrió combinarla con el volcán y el chile para hacer un caballo de fuego chicos como el caballo del diablo esas historias que nos contaban abuelitos de un caballo que se aparecía en las calles y la verdad es que a mí se me asustaba mucho y luego ya no quería ni ver por mi ventana. Y voy a tomar la calabaza y voy a tomar la calabaza en la mano para que se vea todavía mejor como si fuera mi cabeza. Este creo que es un muy buen disfraz para este Halloween. Deja tu like si también la vas a hacer. En la anterior tenía la poción también de Sugar Rush por eso es que se veía más intenso el color pero vean también normal se ve padrísimo. Y la siguiente poción va a ser con una calabaza y con el sándwich. Vamos a ver qué nos hace esta poción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ve! ¿Qué? Estoy haciendo dulces. Bueno yo o sí sí yo yo mi caballo no sé pero estamos haciendo popó en forma de dulce chicos. Y vean sigo sigo haciendo popó. Es un dulce bastante grande. Vean ya desapareció. ¿O le patí con mis patitas? Ay no sé. No sé. No sé qué hice. No sé qué hice. Ok. La siguiente poción es con la calabaza y el fideo de alberca. Y esta no sé me imagino que va a ser algo de los brazos. ¡Oh! ¡Oh! Me hizo como una popó con cara de... ¿De qué es eso? Una popó con cara de qué. O no sé. No. Es como la parte de mi caballo. No sé. Se buggeó la poción chicos. Así que me reseteé. ¡Oh! Vean. Soy como un enanito. Como un Jack. Enanito. ¡Uy! Está súper buena esta poción. Me encanta. Se ve bastante terrorífico. Es como si Chucky se hubiera fusionado con Jack. Y vean. ¿O no? Y corro bien rápido. Así. Y solamente le faltó como el cuchillito. Pero esta poción me la tomé con la poción de velocidad. Así que lo voy a hacer sin ella. Y vean. Esta es la poción original. Que es la de Jack. Efectivamente. Tiene los pies muy largos. Y está bastante padre. De verdad que esta es una poción súper, súper buena. Pero la anterior también estuvo súper graciosa. Ahora colocaremos la calabaza junto con la oreja. Vamos a ver qué nos da esta poción. Recuerden que estoy haciéndola desde cero. Así que no sabemos qué efectos tenga. ¡Oh! Vean. Es la que nos da los pies de calabaza. Ahora tenemos nuestros pies como si fueran linternas de calabaza. No sé. Como si fueran calabazas. Vean. Está súper padrísima. ¿Qué tal si la combinamos con la de la cabeza? Que es igualita. Y esa se hace con la calabaza nada más. Espero que no se bugue. ¡No! Vean. Quedó increíble. Me encanta. Es un buen disfraz para estar en este Halloween aquí en Wacky Wizards. Hay que hacer un concurso de disfraces. Si les gusta la idea, ya saben, tienen que dar like y dejar su comentario. Combino bastante bien con el caldero. Ok. Ahora colocaremos la calabaza junto con la dinamita. ¿Vieron el pedazo de explosión? Cuando metimos la dinamita, tiene muy mala pinta, pero que la tomaremos de todas formas. Ok. Es una calabaza. ¡No! Era una bomba. Nos aventó debajo de la mesa. Ok. Vamos a hacerlo nuevamente porque... ¡Oh! Está súper padre. Explota y te da un aventón. O sea, de verdad. Está muy buena. Aquí definitivamente me mató. ¿Qué pasará si colocamos la calabaza junto con los frijoles? Ok. Espero que no sea como algo muy raro. ¡Oh! Vean. Es como una skin. No sé si es... ¡Ah! Este. Un personaje. Ahorita no recuerdo su nombre, pero es un jugador muy famoso. ¿Verdad? Hace, creo que videos de Minecraft y también ha salido en videos musicales, ¿verdad? De Roblox. Si ustedes sí saben quién es, pues déjenlo aquí en los comentarios. Y es una skin súper padrísima. Vamos a ver si tiene algunos movimientos o bailes. Y no. Ok. Sigamos. Ahora colocaré la calabaza con... ¿Qué será? ¿Qué será? Con la araña. Vamos a ver. Me imagino que sí nos tiene que dar algo porque la araña es un elemento de Halloween. Y esta... ¡Uh! ¡Ve! Me transformé en un esqueleto. Vean, chicos. Soy un esqueleto bien flacucho. Vean. Casi desaparezco. Y tengo mi capucha. Vean. Tengo este como gorrito. Pero creo que se buggeó y quedó de la poción anterior. Vean este gorrito. Vamos a resetearnos para tomarla y ver cómo es realmente la poción original. Y efectivamente es un esqueleto. Si colocamos la calabaza junto con la pistola, me imagino que vamos a conseguir una arma. Pero vamos a ver qué hace. ¿Qué se imagina? ¡Uh! Es una lanzadora de dulces. No, más bien dispara dulces. Vean. De hecho, aquí tiene pintado los dulces y podemos dispararlos. ¿Vieron cómo salieron? Creo que no se logra ver muy bien. Pero lo que está saliendo al disparar son... Si ponemos dentro del caldero la calabaza junto con el brebaje de las brujas. Que de hecho, tengo un tutorial de cómo hacerlo aquí y en TikTok, chicos. Vayan a verlo. Conseguimos la skin de Glinda, la bruja. Pero ahora viene con la escoba y con esta nueva poción podemos volar. Si recuerdan, antes había una skin de Glinda diferente y con ella sí podíamos volar con la escoba. Pero la nueva que pusieron ya no se podía y ahora la han mejorado. Me vine a un servidor público, chicos, porque quiero poner a prueba esta poción que se hace con la calabaza y los guantes de box. Y ya saben, vamos a obtener unos guantes de calabaza. Así que vamos a compartir nuestra poción. A ver quién la quiere. Para entrar en duelo. Por fin encontré a alguien. Y vamos a empezar con la pelea. Ok, le estoy bajando muchísima vida. Casi lo mato. Sí. No, no huyas. No huyas, no huyas, cobarde. No. Oh, ok, ok. Me voy a quedar aquí parada mejor. Lo voy a esperar. ¿Quién va a morir primero? Oh, lo maté, chicos. Está muy buena la poción. La siguiente va a ser con la poción de Yu. Recuerden que yo la hago con un camaleón y una hada. Me pongo encima del caldero y hasta que estoy aquí le doy drenar y me tomo la poción. Y vean, funciona bastante bien. A veces me dicen que no les funciona. Háganla con tres hadas y lo mismo. Toma la poción y se meten dentro del caldero. Y ahora colocaremos la calabaza. Y esta nos va a hacer el cuerpo de calabaza. Vean mi cuerpo. De hecho, me tiro el pelo. Estoy pelona. Vean, creo que doy más miedo por estar así. Ok. Vamos a combinarla con la poción de la calabaza. La que nos hace la cabeza de calabaza y los pies de calabaza. A ver qué pasa. Oh, no. Vean, no, no, no. Las pociones son incompatibles. Y vean, terminó por quitarmela. Ok, voy a tomarla solita. A ver si teniendo primero esta pasa algo. No, chicos, no podemos combinar esta. Uh, qué mal. Vamos con las dos últimas pociones. Y combinaremos el camaleón, el fideo de alberca y la calabaza. Como esta lleva tres ingredientes, la poción es de color verde. Y vamos a ver qué efecto tiene, chicos. Oh, son unos brazos de calabaza. Giran, vean. Están muy padres. Brillan un montón. Y creo que es una muy buena poción de brazos. Me gustó. Y ahora sí viene la última poción de las normales y está hecha con cuatro ingredientes que son la calabaza, la araña, el fideo de alberca y por último el camaleón. Esta poción me costó un poquito más porque combina cuatro ingredientes y pues a veces es difícil encontrarlos. Pero nos darán los brazos de cráneo. Vean, de hecho, pareciera más como de chocolate. No sé. Parecen las calabaritas de dulce que ponemos en la ofrenda. Bueno, chicos, estas fueron las pociones de las normales. Y les voy a enseñar la única poción premium que hay. Y esta está hecha con el sombrero de engranajes, los frijoles y también la calabaza, por supuesto. ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¿Qué será? Es la única poción premium. Así que yo creo que tiene que ser increíble. Es un Among Us diablito. No sé. Es un Among Us. Vean. Y tiene los cuernos de diablito y además como el esqueleto de unas alas. Sí, es una poción bastante rara. No me la imaginaba, la verdad. Dejen en los comentarios si les ha gustado o no. Y estas fueron todas las pociones de esta actualización. Recuerden que van a ir saliendo nuevas cosas. Así que estén pendientes del canal porque les voy a estar subiendo todos los videos y todas las nuevas cosas, chicos. Yo, siendo Jack, me voy a despedir. Recuerden que si no están suscritos al canal, pues solamente le tienen que picar al botoncito rojo. Activar la campanita de notificación porque a veces no les llegan las notificaciones. Así que asegúrense de que está activada. Y nos vemos en el siguiente día de espantos, chicos. Los quiero mucho. Bye, bye. Mua.